Bueno, buenos días, Eva. Muchas gracias por participar en nuestra primera feria de ciencias y por madrugar tanto, que ya sabemos que tú allí tienes una hora menos. Ah, sí, bueno, no pasa nada. Vale, entonces, a partir de ahora, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, te voy a contar un poquito mi historia de cómo llegué a Glasgow a hacer aquí un doctorado. Bueno, un poco quién soy yo. Pues esta soy yo de pequeña, atriburrándome a chocolate, como sigue pasando hoy en día. Esta soy yo vestida de baturra para ir a la ofrenda de flores. Esta soy yo en mi colegio, que iba a un colegio, bueno, que está en Los Enlaces, no sé si sabéis, se llama Claretianas. Esta de aquí soy yo, pues en Pilares, la verdad. Y esta de aquí soy yo en mis primeras prácticas en el laboratorio mientras estaba estudiando la carrera. Bueno, yo la verdad es que, bueno, como os he dicho, fui al colegio este de Los Enlaces, luego fui a Salesianos. Y la verdad es que, no sé si como todo el mundo, pero yo la verdad es que estaba un poco confundida respecto a lo que quería estudiar. No tenía muy claro, pues yo sabía que me gustaba la biología, que me gustaba la química, que al final se me daban bien. Entonces era un poco, bueno, pues igual, es que sabía que medicina no quería hacer, que es lo típico que te dice la gente de, ay, pues haz medicina. Bueno, yo sabía que medicina no quería hacer. Entonces, pues me tiré un poco por carrera de ciencias y la verdad es que a mí me apetecía quedarme en Zaragoza para hacer la carrera. Entonces dije, bueno, pues en Zaragoza tenemos o químicas o biotecnología, que le acababan de poner. Yo era el tercer año que hacía la carrera. Y dije, bueno, pues biotecnología. Entonces, ¿qué es la biotecnología? Pues esto de aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Tú lees esta definición y igual puedes pensar, pues que biotecnología es simplemente hacer cosas en el laboratorio y, bueno, modificar organismos y todo esto. Pero realmente la biotecnología lleva siendo utilizada durante mucho tiempo. Por ejemplo, para utilizar pan se utilizan las levaduras que van a fermentar la masa. Eso es biotecnología. Biotecnología, obviamente, también es hacer la vacuna del coronavirus. Y biotecnología también puede ser hacer alimentos transgénicos que, bueno, que están muy demonizados hoy en día. Pero que también pueden utilizar para ayudar a la sociedad, como por ejemplo este golden rice o maíz dorado que se llama. Que lo que está es enriquecido en vitamina A, pues para que los países en vías de desarrollo cuando coman arroz tengan más vitamina A. Entonces, yo hice la carrera y cuando la acabas, pues tienes que hacer el trabajo este de fin de grado. Y yo tenía claro que quería hacer laboratorio. Primero porque no me gusta el estar delante del ordenador trabajando todo el día. No quería hacer una revisión bibliográfica porque me parecía bastante aburrido. Y porque durante la carrera la verdad es que me gustaba mucho estar en el laboratorio. Entonces, me fui a un grupo que hay en el CPS, en la Escuela de Ingenieros, que trabaja con nanopartículas magnéticas. Que, bueno, os he puesto aquí la equivalencia de nanómetro a lo que equivalen metros. Esto es como veíamos las nanopartículas magnéticas en la disolución. Y a ver, aunque mi proyecto estaba bastante lejos de esto porque era un trabajo de fin de grado y al final era solo una estancia allí en el laboratorio de seis meses. Entonces, el propósito final era la terapia contra el cáncer con estas nanopartículas magnéticas. Conseguí una beca que sacaron allí que realmente, a ver, pagaban muy poco, pero pagaban algo. Yo que estaba viviendo en casa de mis padres y que tenía 22 años, la verdad es que era como mi primer trabajo. Y me quedé allí durante el verano y como me gustaba más o menos lo que hacía, hice allí el máster de materiales nanostructurados. Y el problema, bueno, problema que no es un problema, pero que yo cuando acabé el máster estaba otra vez un poco perdida en el sentido de que decía, ¿y ahora qué hago? He acabado el máster, ya se supone que he acabado mis estudios, ¿qué hago? Entonces, la verdad es que a mí el laboratorio me gusta mucho. El problema de este sitio en el que estaba era que para mi gusto era demasiado químico. A mí me gusta más la biología, trabajar con células, estar ahí cacharreando y tal. Entonces, me puse a buscar ofertas de doctorado y la verdad es que contacté con el que ahora es mi jefe porque él se iba a ir a Barcelona y yo, venga, pues me voy a Barcelona a hacer el doctorado, pero al final él no se fue. Me dijo que si quería irme a Glasgow a hacer el doctorado y yo dije, venga, pues para Glasgow que nos vamos. Entonces, así fue como llegué a Glasgow, que está aquí en Escocia, creo que es la tercera ciudad de Reino Unido más grande. Bueno, esta es mi universidad, que es la universidad en la que se basó la autora de los libros de Harry Potter para describir la universidad de Hogwarts y aquí, bueno, algo gracioso que yo no he visto ni una sola película de Harry Potter. Aquí todo el mundo es muy fan, pero yo no tengo ni idea. Esto es otra zona de la universidad y esto pues otra zona de la universidad, que la universidad la verdad es que es preciosa, aunque otro dato gracioso, el edificio en el que está mi laboratorio y yo creo que es el más feo de todos. Bueno, os voy a contar un poquito de la ciudad de Glasgow. Es una ciudad que está atravesada por dos ríos, pero este río que se enseña aquí es el río Glide, que es el más grande. Esta es una foto de día de la ciudad. Y esto sería pues el centro de Glasgow, que tiene este lema de People Make Glasgow, porque Glasgow era una ciudad postindustrial, que era como las afueras de Edimburgo, que estaba a 40 minutos de aquí. Y como que el ambiente no era el más, era un poquito peligroso, vaya. Entonces hicieron este lema de People Make Glasgow, en el que, pues digamos, que ha sido la propia gente que vive allí, los que han conseguido mejorar un poco la ciudad. Y yo la verdad es que ahora, vamos, me siento 100% segura cuando voy por las calles. Bueno, esta es también la realidad de Glasgow, que es que llueve todos los santos días. Hace un frío del demonio, de hecho ayer nos nevó. Y esto es un pantallazo que hice de la predicción del tiempo la semana pasada. Como veis tenemos sol, lluvia, viento, nieve, tenemos de todo aquí. Esto es también algo muy típico de Glasgow, que son los hombres llevando el kit, sobre todo para las celebraciones, bebiendo. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida cuando los vi por primera vez. Bueno, me quedé sorprendida en el sentido de que al principio me pensaba que todo el mundo lo llevaba por la calle, luego vi que no, y luego vi que solo lo llevaba para las celebraciones. Y la verdad es que la falda esta pesa un montón. O sea, sí, pesa un montón. Yo no sé de qué tela está hecha, pero es la que llevaban antiguamente para vivir aquí en Escocia, y me imagino que era para protegerles del frío. Bueno, y esto es también un icono bastante famoso de Glasgow, que es una estatua que está en frente del ayuntamiento, la que tiene este cono aquí en la cabeza, pero es que es un símbolo de Glasgow, ya ni lo quitan. Les costaba mucho dinero quitarlo porque tenían que llamar a una grúa y tal, y lo volvían a poner como un signo de rebeldía, y ahora se ha convertido en símbolo de Glasgow. Bueno, algunas cosas que a mí me gustan de Glasgow, y sobre todo la vida nocturna, estas callecitas que se llaman lanes, que las tienen así como bastante armadas, con lucesitas, un montón de bares, cafeterías, o sea, algo que me llamó mucho la atención es que ellos utilizan las iglesias, bueno, las iglesias abandonadas, pues en este caso para hacer bares, esto de aquí es un bar que antiguamente era una iglesia, algo que a mí me encanta son las pastelerías, que tienen un montón de variedades de pasteles, panes y de todo, y algo muy típico de aquí son los haggis, que son tripas de oveja, que bueno, suena así muy desagradable, pero realmente a mí me sabe exactamente igual que la morcilla. Y algo muy típico de Escocia, el whisky, son los maestros del whisky, aquí hay una destilería por cada ciudad, por cada pueblecito, y a mí no me gusta personalmente, pero la gente dice que merece la pena, y que incluso si no te gusta el whisky, te gusta el de aquí de Escocia. Siguiendo con Glasgow, es una ciudad bastante verde, porque bueno, algo bueno tenía que tener que nos lloviese todos los días, y es que tenemos césped prácticamente por castigo, está por todos los lados, yo me acuerdo que cuando vivía en Zaragoza, cuando había alguna zona de césped, era como, madre mía, no pises en césped, que ya no va a volver a salir, y aquí la gente, pues como veis aquí, el día que hace sol, la gente viene a las laderas estas de los parques, se ponen a hacer barbacoas, se quema, y a los dos días, ya hay otra vez de sol. Bueno, esta es la universidad de fondo, esto es otro parque, que hay por ahí, por aquí por Glasgow, estos son los jardines botánicos, que a mí me cuelan, en Zaragoza no hay jardines botánicos, y la verdad es que me parecen súper bonitos, porque tienen como, creo, clima tropicales, y puedes ver ahí plataneros, puedes ver todo tipo de plantas, y bueno, este es un parquecito que hay a las afueras, en el que te puedes encontrar, este tipo de vacas, que son típicas de las tierras altas de aquí de Escocia, son graciosas con sus lequillos, y a mí la verdad es que me hacen bastante gracia, porque parecen dulces. Luego, algo bueno de Escocia, es que tenemos paisajes como estos, esto ya en Escocia en general, en las tierras altas de Escocia, que bueno, así como dato curioso, en este parque de aquí, Cerro de Oaxlander, es una serie que está aquí toda en Escocia, que si queréis escuchar un poco, cómo hablan los escoceses, y el acento de la iglesia, que es bastante complicado de entender, os recomiendo ver esa serie. Luego, esto se llama, este es el Valle de Glencoe, que salió en la película de James Bond, en una de las películas, esto es lo que yo llamo el Caribe Escocés, son una serie de islas que hay, que son todo arena blanca, playas de azúcar turquesa que podéis ver, la única diferencia es, pues, 15, 10 grados, más o menos. Esta es una isla que se llama la isla de Estafa, que está protegida, por todas estas formaciones basalcicas que veis aquí, que son, bueno, son piedras con forma hexagonal, y se puede venir aquí con un barco, y puedes subir por arriba, ves frailecillos, y la verdad es que te puedes meter a estas cuevas, y es súper bonito. Y bueno, y esto finalmente, es la isla de Skye, es una isla también muy famosa de aquí, en la que, pues es que los paisajes son pasada. Se nota que a mí me gusta la naturaleza, porque llevamos ya dos dispositivos de parques. Bueno, ya centrándome un poco más en la parte científica, mi grupo de investigación, se dedica a trabajar con células madres, entre otras cosas, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero las células madres son un tipo de células que se pueden diferenciar en diferentes tipos celulares, las que nosotros utilizamos se diferencian a condrocitos, que son las células de cartílago, adipocitos, que son las células de grasa, y no sale aquí, pero osteocitos, que son las células de hueso. Entonces, algo interesante que hicieron en mi grupo, justo cuando yo llegué, fue porque una parte de mi grupo se dedica a regeneración de hueso, entonces lo que hicieron fue arreglarle la patita a este perro, que se llama Eva, se llamaba como yo, pero sí, bastante gracioso cuando llegué y todo el mundo hablaba de Eva de Doc, Eva de Doc, y yo pues no lo sé, no sé quién es ese perro que se llama como yo. Y lo que hicieron fue arreglarle la pata, porque le habían atropellado, se le había roto, le habían intentado poner en blantes, se les había infectado, y bueno, la última alternativa que les quedaba era amputarle la pata al perro. Y bueno, este veterinario, que estaba bastante al día en papers científicos, en publicaciones y tal, que puso en contacto con el que ahora es mi jefe, y le dijo, bueno, pues que tenía el caso de este perro, que se había roto el hueso, y que era una fractura demasiado grande, como para que se amase, y lo que hicieron fue mezclar bond chips, que son como trocitos pequeños que simulan al hueso, los mezclaron con un factor de crecimiento para hueso, y bueno, una molécula que utilizaré en mi laboratorio para regenerar el hueso. Los mezclaron con la médula ósea del perro, y se lo pusieron aquí en la pata. Y bueno, ahora deciros que el perro está completamente feliz, corriendo por los parques de Glasgow, tienen la pata perfectamente, en seis meses se le arregló, y nada, la verdad es que ha funcionado muy bien, y ahora están probándolo pues con más perros y más gatos que llegan a la clínica, con este mismo tipo de problema, están probándolo también con ratones, para luego extrapolarlo a humanos, porque este proyecto está pagado por una fundación que se llama Govicharton, que lo que quiere es ayudar a la gente que ha tenido problemas con las minas antipersonales, que se les ha roto el hueso, se les han apuntado miembros, entonces lo que quieren es ayudar a esas personas. Gracias.